Hola que tal, Cenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones bueno, como saben, en el juego ya está el aviso de la actualización a la versión 2.9.0 eso quiere decir que estamos muy cerca de la versión 3.0.0 que significaría el mundo de 5DS ahora, también lo que se me hizo raro es que esta versión llegó muy rápido de hecho creo que la última versión, la de 2.8 vino hace como 3 semanas más o menos entonces se me hizo muy raro y dije, ¿será que si están arreglando algo? o simplemente querían acelerarlo pero bueno, si están arreglando cositas ya que, por ejemplo, dice que el efecto del escudo gal no se activa correctamente es un problema que ya estaban tratando de arreglar desde hace un buen rato pero no podían, entonces supongo que ahora lo tienen que arreglar de raíz que es a fuerzas arreglándolo con una actualización del juego en general y luego dice también que hay un problema con la habilidad de Silent Duel en los duelos de PBE, o sea, contra las computadoras y bueno, eso nunca lo he probado, entonces no sabría decirles si sí es cierto, ¿no? pero bueno, aún así dije, oye, pues eso es muy poco para lo que realmente sería una actualización de este grado porque para esto tenían que haber puesto más cosas, más detalles supuestamente estas actualizaciones de versión solamente las usan para cuando agregan cosas extras al juego pero bueno, más abajo también dice que están agregando otros detallitos que obviamente se necesitan de esta actualización que son cambios en el chat general para evitar que haya bots publicando mensajes ahora el chat general solo podrá usar a partir de la fase 5 muy bien, para evitar todos los bots que aparecen por ahí ahora los que quieran hacer bots simplemente tendrán que hacer una cuenta subirla a un poco de fase que la verdad, subirla a fase 5 no es tan difícil pero bueno, ya tendrán que hacer un poco más de trabajo y luego también tenemos potenciadores añadidos de hecho también SOF hizo el datamine y ya encontró precisamente en esta nueva actualización estos nuevos ítems ahorita los vamos a leer primero vamos a leer lo que dice aquí mismo en la noticia dice potenciadores añadidos los potenciadores son objetos especiales que tienen efectos benéficos pueden aumentar tus puntos de duelo hacer que obtengas mejores recompensas o proporcionarte una ventaja durante los duelos contra la IA estos objetos se pueden obtener con el cambio de cartas y como recompensas en campañas y eventos eso quiere decir que podremos farmear estos objetos para obtener mejores resultados estos objetos también se añadirán como recompensas de eventos a un evento que tendrá lugar a finales de julio ok, eso está perfecto y supongo que también lo van a agregar para otros eventos futuros ya que como también va a estar en cambio de cartas pues siempre va a estar disponible para todos ahora lo único que no sabemos lo único que no especifica es cómo se van a comprar estos objetos obviamente no va a ser con joyas porque las joyas son exclusivas para cartas y esos son objetos entonces espero que Konami ponga los objetos para comprarse con oro ya que el oro no sobra miren, yo ahorita en estos momentos tengo casi 5 millones de oro y ups, me fui tengo casi 5 millones de oro entonces pues me sobra el oro ¿para qué quiero el oro? entonces ya con esto estos nuevos ítems serían muy bien usados si fueran nada más con puro oro esperemos que no nos cobren gemas porque ahí ya sería demasiado o esperemos que no nos cobren dinero real porque también sería demasiado pero bueno, hay que esperar a ver cómo lo hacen y bueno, lo demás nomás es preparación para eventos preparación para nuevas funciones y si venimos a un año de contenido bla, 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 bla y bueno, ahora sí vamos a ver el datamine de soft como dije, los ítems son 4 y bueno, lo primero es un booster de los resultados y dice, cuando se usa al principio de un duelo este item incrementa tus puntos de duelo en 1000 eso quiere decir que prácticamente es como la campaña de puntos de recompensa extra simplemente te aumenta 1000 igual este ítem va a ser exactamente lo mismo luego tenemos el booster de experiencia este se me hace raro por el hecho de que ya tenemos muchos boosters de experiencia como lo son el trotamundos y todo eso pero bueno supongo que es nada más para cuando te metas en un solo duelo tengas ese booster de experiencia y como dije se me hace raro que sea con dinero de real si ya tenemos el trotamundos entonces eso estaría muy bien si fuera con oro y que fuera nada más un booster por un duelo entonces cada vez tienes que estar comprando ese booster ese booster ese booster por cada duelo que tengas y la verdad es que sería muy buena inversión para tu oro pero bueno, dice usar al principio del duelo este ítem te permite obtener 50% de experiencia en un duelo justamente igual como la campaña de 50% de experiencia extra pero también tenemos vida extra cuando se usa el principio del duelo este ítem te permite solamente una vez negar el daño que fueras a recibir tus puntos de vida a cero y ponerlos a 2000 eso está muy interesante porque significa que si en algún momento tu oponente te va a hacer el daño mortal entonces en lugar de hacer el daño mortal simplemente tu punto de vida se va hasta 2000 dándote la oportunidad de sobrevivir un turno o incluso dos turnos porque 2000 puntos de vida si son buenos ahora recuerden que esto nada más es contra la computadora no lo vamos a poder usar contra las personas simplemente contra las computadoras entonces estaría interesante por ejemplo cuando nos enfrentamos a personajes que sabemos que nos pueden hacer OTK y queremos farmearlo con esto prácticamente es como que de hecho con los hermanos paradoja que empiezan con 500 puntos de vida estaría interesante empiezas con 500 puntos de vida no te sale lo que quieres te ataca directamente no hay problema recupera hasta 2000 listo está interesante este ítem pero bueno vamos a ver como se desarrolla y por último es carta extra cuando se usa al principio del duelo este ítem añade una poderosa carta a tu mano desde fuera del deck yo me imagino que las cartas que van a añadir van a ser las mismas cartas que la habilidad de el creador de Pegasus y bueno en conclusión creo que es una gran adición especialmente si es con oro o sea si es con oro es perfecto le aplaudo a Konami por esto porque es algo que necesitábamos desde hace mucho tiempo de hecho esto básicamente nos ayudará muchísimo con los farmeos de hecho espero que se puedan usar contra los farmeos esperemos que si de todas maneras lo de experiencia y lo de los resultados siempre van a ser útiles pero bueno déjenme que opinan en los comentarios sobre estos nuevos ítems y bueno como dije al principio de esto que hayan puesto la actualización 2.9 quiere decir que la siguiente 3.0 es obvio que va a ser la de 5DS ya que lo mismo pasó con la anterior 1.9 fue la última de Yu-Gi-Oh o sea que nada más era Yu-Gi-Oh y la 2.0 fue cuando introdujeron el mundo de EGX entonces suponemos que va a pasar lo mismo y no nada más eso sino que también hubo una exposición de Konami en donde wow mostraron una imagen con Yu-Gi y Yusei es la primera imagen que tenemos de 5DS prácticamente es como la imagen que pusieron de Yu-Gi con Jaden igual así con un portal atrás es exactamente esto mismo así que prácticamente con esto ya confirmamos que Konami ya está preparando las últimas de el mundo de 5DS y bueno yo ya había dicho que lo más pronto que veía salir al mundo de 5DS era finales de agosto pero que lo veía muy pronto de todas maneras que lo más seguro es que iban a ser entre septiembre o principios de octubre así que vayan preparando sus motos porque nos vamos al mundo de 5DS eso quiere decir que me tengo que chutar toda la serie antes de que salga tengo como un mes para eso así que bueno vamos a darle duro pero bueno ahora si vámonos a las filtraciones de Zane y bueno todo es debido a esta pequeña imagen en la B-Jump salió esta imagen en la cual nos dice que va a salir pues los Cyber Dark precisamente el título del evento es Cyber Dark ya habíamos filtrado de que uno de los Playmats se iba a llamar Cyber Dark entonces suponemos que todo es de aquí y pues precisamente las cartas son de Cyber Dark ahora uno está diciendo que estas son las recompensas que ya está confirmado que sean como recompensas no sabemos si es por subir de nivel si es por desbloqueo de Zane o que onda o si es nada más destructiva del evento no sabemos exactamente como va a ser esto de Zane de hecho yo incluso intenté traducirlo pero bueno no pude traducirlo completamente lo único que entendí es que la parte azul dice Herukaisu Ryu que es Herukaisu Ryu obviamente Ryu, perdón la parte amarilla dice Ogetsuto Seiyo no sé cómo traducir eso así que nada más lo leí y bueno luego la descripción dice Shin evento de coma ahí significa el siguiente evento y luego vuelve a decir Herukaisu Ryu y bueno ya no leí lo demás de la descripción ya que pues no sabría cómo traducirlo más que Kado es lo único que puedo traducir pero bueno si alguien sabe qué es lo que dice en japonés y nos puede confirmar que realmente son las son las recompensas ya sea por subir de nivel o ya sea por el mismo evento nos lo puede dejar en los comentarios por mientras nosotros vamos a ver estas cartas precisamente de hecho el hecho de que pongan estas dos cartas quiere decir que van a venir otras tres cartas que son necesarias para hacer la invocación del monstruo pero bueno primero vamos a ver al monstruo precisamente primero es dragón ciberoscuro ese es el monstruo de fusión que aparece ahí y dice la fusión se hace con cuerno ciberoscuro filo ciberoscuro y cuila ciberoscura este monstruo no puede ser invocado mediante una invocación especial excepto mediante una invocación de fusión cuando este monstruo es invocado mediante una invocación especial selecciona un monstruo de tipo dragón de tu cementerio y equipalo a esta carta esta carta gana ataque igual al ataque de la carta equipada esta carta gana 100 de ataque por cada carta de monstruo en tu cementerio uff es muy poderoso si esa carta fuera a ser destruido en una batalla el monstruo equipado se destruye en su lugar ojo nada más dice si fuera a ser destruido en una batalla quiere decir que si lo quiero destruir con un super apoco de cabeza lo puedo destruir luego tenemos impacto ciberoscuro cyber dark impact esta es la razón por la que se llama así el evento cyber dark impact y bueno esta carta lo que hace es devuelve un cuerno ciberoscuro un filo ciberoscuro y una cuila ciberoscura de tu campo mano o cementerio a tu deck invoca de modo especial un dragón ciberoscuro de tu extra deck esta invocación especial se trata como una invocación por fusión esta carta facilita muchísimo la convocación ya que a diferencia de la fusión que nada más puedes tenerlos en tu campo o tu mano para hacer la fusión esta parte incluye tu cementerio es por eso que es un poco mejor esta carta lo único malo es que te quita las cartas y las regresa a tu deck lo cual hace que el ataque de tu monstruo se reduzca un poco más pero aún así es mejor convocarlo pues de una manera más fácil y obviamente solamente lo vas a usar cuando ya tengas otro monstruo extra en el cementerio pero bueno aún así no veo tan poderoso al monstruo ya que pues lo único que tiene es mucho ataque y listo pero en realidad no no tiene un gran efecto entonces no lo veo tan tan wow vamos a ver lo que hacen los tres componentes de este monstruo para realmente saber si vale la pena o no primero tenemos a Cuerno Ciberoscuro Cuerno Ciberoscuro lo que hace ups si esta carta es invocada de modo normal selecciona un monstruo dragón de nivel 3 o menor en tu cementerio equipa ese monstruo dragón a esta carta gana ataque igual al ataque original del monstruo equipado a ella por este efecto si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa inflige daño de batalla de penetración si esta carta fuera a ser destruida en una batalla destruye en su lugar al monstruo equipado a ella por este efecto prácticamente es un ciber dragón pero tiene el efecto de penetración el ciber dragón oscuro debería tener esto de penetración para ahora si hacer efectivo su gran ataque lo único que le veo malo a esto es que a fuerzas tiene que ser un dragón de nivel 3 o menor de ahí en fuera pues esta decente y bueno nada mas tiene 800 de ataque 800 de defensa pero bueno vamos a ver el filo ciber oscuro de una vez el ciber oscuro lo que hace igual tiene 800 de ataque y de defensa 4 estrellas cuando esta carta es invocada de modo normal selecciona un monstruo tipo dragón de nivel 3 o menor en tu cementerio y equipalo a esta carta esta carta gana ataque igual al ataque de esa carta equipada esta carta puede atacar directamente a tu adversario oh eso ya está un poco más interesante si se ataca utilizando este efecto el daño de batalla que inflige a tu adversario se divide ah ok bueno ya se divide la mitad entonces ya no están tan bueno esta carta puede ser destruida en una batalla el monstruo equipado se destruye en su lugar de nuevo está mediocre y por último tenemos cuila ciberoscura dice cuando esta carta se invoca de modo especial selecciona un monstruo tipo dragón de nivel 3 o menor en tu cementerio equiparlo a esta carta esta carta gana ataque igual lo mismo cuando esta carta destruye a un monstruo de tu adversario en batalla inflige 300 puntos de daño a tu adversario si se trata fuera de ser destruida bueno lo mismo pero bueno ustedes me dirán algunos combos en los comentarios por mi parte creo que es todas las filtraciones que tenemos hasta el momento recuerden que el fin de semana voy a poner el video de las habilidades de Zane y de Jubel las que va a traer entonces esperen ese video por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye